Hablamos quizás demasiado alegremente de las cifras que son tremendas, más de mil bomberos y bomberas forestales que se van a ir a la calle en estos días. Defendemos que tienen que tener una estabilidad laboral y las mismas condiciones dignas que cualquier trabajador y trabajadora público. No es de recibo que el señor Moreno Bonilla, a quienes ayer llamaba a héroes, hoy los ponga de patitas en la calle, no es de recibo que los servidores públicos sean de usar y tirar. Por eso nos parece una profunda hipocresía que se vaya el presidente de la Junta de Andalucía, a Glasgow, a defender una supuesta revolución verde, mientras tiene a mil bomberos forestales, mil bomberas forestales protestando delante del Parlamento. Esto se tiene que rectificar porque Andalucía tiene que cuidar a quienes les cuidan. Tenemos que cuidar a quienes nos protegen y eso pasa por la dignificación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Infoca. Venimos a reclamar dos cuestiones muy sencillas, muy básicas. En primer lugar, la recuperación de la antigüedad en la Agencia de Medio Ambiente y Agua. En segundo lugar, venimos también a reclamar y a demandar la estabilidad de la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. La cobertura del dispositivo Infoca 100% durante todo el año. La cobertura de la reposición en todas las áreas de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Así es imposible realizar la función pública que entendemos le debemos a todos los andaluces. Muchas gracias.